¿Cuántos componentes puede tener un aerogenerador? Muchos cientos. ¿Y de esos muchos cientos, ustedes? Nosotros fabricamos solamente tres componentes para todos los clientes. La bola, la esfera, donde van las palas, el chasis delantero y luego el chasis trasero, pero donde van los elementos mecanosoldados. Nosotros lo que hacemos es todo grande. La grúa está preparada para mover 25 toneladas. Esta pesará menos, obviamente, porque la puede mover bastante bien. Pesa 16, chasis delantero. Sobre esta pieza van luego montadas todos los elementos mecánicos importantes. ¿Y en qué parte de nuestro aerogenerador iría? La parte superior. O sea, que iría detrás de las aspas también. Sí, sí, detrás. ¿Esta pieza de aquí? Sí. ¿De qué está hecha esta pieza? Es hierro fundido, de diferentes sitios, de las fundiciones específicas que hay en España para ello, que están todas en el norte. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en fabricar solo esta pieza que estamos viendo? Esta pieza viene a costar fabricarla unas 20 horas de máquina. La máquina es autónoma, tiene capacidad de utilizar diferentes herramientas, fresas, mandrinos, brocas, machos, y al final sale la pieza acabada. Luego vienen operaciones manuales. O sea, que estamos hablando de un molino que es así de grande y todo esto tan grande representa tan solo esta parte de aquí. Sí, sí. Te enseñaría la máquina de medir las piezas, pero es que ya se nos ha quedado obsoleta, no nos caben las piezas. Esto, la altura que tiene son 5 metros. Esta circunferencia nos tendrá 3 metros y pico o algo así. Esta pieza es para un molino que va en el mar, de los que se montan en el mar. Esto, una vez pintado, lo mandaremos a Francia. Pesa 40 y un tonelada. Esta lleva, de mecanizar en máquina, 120 horas. 120 horas de trabajo. Este diseño es del cliente, nosotros ahí no entramos. Esto es un chasis trasero que va atornillado al chasis delantero mediante esta parte de aquí. Esta pieza pesa 2.000 kilos. Como un chasis trasero lo componen dos de estas, quiere decir que el chasis trasero pesa 4.000 kilos. Esta máquina vale 2 millones de euros. ¿La máquina? Las máquinas. La máquina para hacerla. Sí. Parece esto un sarcófago, ¿no?, de alguna forma. ¿Por qué está aquí guardada esta pieza? No, pues está mecanizando. Simplemente es que la puerta está en un puesto o en otro para proteger que la porquería de la pieza no salga afuera. Esta tiene 5 metros de altura, tiene casi 4 metros de anchura y de fondo. Cuesta en la máquina 120 horas. La pieza y el utillaje pesarán casi 50 toneladas. El utillaje es donde va colocada la pieza. A grosso modo, esta pieza una vez terminada y todo, puede valer tranquilamente 100.000 euros. ¿Qué hay aquí dentro? Aquí la soldadura. Básicamente dos robos de soldadura. Recuidando, mire, es directamente al foco de luz. Esta noche verás chirivitas. Aquí todo pesa toneladas. Pesa dos toneladas. Esta pieza, que es que parece al lado de las otras que me has enseñado una cosa pequeñita. Sí, y esto lo que hace es, aparte de soldar, colocar la pieza en la posición más adecuada para la soldadura que tiene que hacer. Hace daño. Vámonos, vámonos. No, 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 no mires mucho. Para montar cliente final, el fabricante del total del agregenerador. Estas piezas, cuando están fabricadas y terminadas, se llevan a las plantas de montaje de estos señores, ensamblan todo el kit de la NACEL y lo mandan. José Luis, ¿de dónde viene esta pieza? Viene de las instalaciones de INDAE. O sea que vosotros sois el siguiente eslabón en la cadena. Hacemos el procedimiento anticorrosivo, metalizado, granallado y depintado. ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar hasta aquí? 45 kilómetros, una cosa así, puede costar sobre tres cuartos de hora o una cosa así. Porque el camión puede coger una velocidad un poquito estable. Sí, todo es grande. Para que os hagáis una idea, esta pieza sería cuatro o cinco veces más grande esta pieza de molino que las que se pueden ver en la muela. ¿Cuánto tiempo puede tardar en hacer el camión a maniobra? Porque por lo que veo aquí se hace todo muy despacio. Siempre hay cuatro o cinco personas alrededor por seguridad y prevención. Las que dirigen la maniobra son solo los especialistas de los transportes especiales para meterlo en una zona donde se va a hacer el proceso de pintura. La persona que está de verde es el que le ha dicho ya que la puede empezar a mandar, pero el que manda la maniobra es Luis Miguel, solo una sola persona. Están hablando ya por teléfono. Él lleva un mando a distancia de las ruedas y se van girando las ruedas. Ocho por cada lado, 16 ruedas solo en esta parte de aquí. Tiene cuatro metros de alto, más la distancia que se ha estudiado antes de la plataforma. Hacemos una altura que sobrepasa lo que es la puerta de entrada. Con el basculante lo que hace es bajar esa zona y ya entra para adentro. Aunque parezca todo lento, pero rápido como se ha hecho, lleva un estudio muy anterior a todo. Una vez que conseguís meter aquí la pieza... Pues aquí hacemos un procedimiento de limpieza mediante chorro abrasivo. Proyectamos partículas que impactan sobre el metal base y conseguimos así darle una limpieza al acero y una rugosidad básica para que se adhiera luego al siguiente proceso que veremos, que es el metalizador. Es un procedimiento especial que tiene un poder anticorrosivo enorme. Estamos hablando de procesos anticorrosivos de más de 15 años. Tiene que aguantar sales, humedades, temperaturas altas, bajas... Las peores condiciones que te puedas imaginar es para lo que está preparado este procedimiento. Paralelo a la pieza que habéis visto traer por la carretera, tenemos otra aquí que es la que se va a cargar, que es similar a la que habéis visto. No una grúa, sino dos, para moverla. Son dos grúas de 55 toneladas y 35 toneladas. ¿Y la pieza más de hecho pesa 35? 35, es una góndola. ¿Es de otra empresa? Es otra empresa que es la que se dedica a trasladarla desde mis instalaciones a su término de montaje, que puede ir a Francia, Pamplona, distinta parte de Europa. La maniobra la lleva esta empresa en concreto. En total, para esta pieza hemos estado cuatro empresas trabajando. No dice arriba ni abajo, nunca ves una mano moverse. Quien manda para arriba o para abajo siempre son las personas del transporte. Ellos van a posicionar exactamente donde quieren. Ellos tienen que estar jugando con el balanceo de primero, que no se les mueva mucho más de dónde está, porque una cosa es que aquí está colgada en el aire y otra cosa es que el camión va a tener curvas, va a tener vaivenes, va a tener todo y la posición de las 35 toneladas tiene que estar exacta. Y hasta que no baje exacto donde él diga que quiere, no dará el ok. Aún cuesta, en tiempo. Aunque ellos no se conocen, cualquier gruista, las indicaciones que una persona le está diciendo las entienden. Se puede pegar rato, ¿eh? Mira, por un lado ya está posado, falta este que le queda, desde aquí parece que milímetros. Vuelta para arriba, no. Ya la ha sujetado, ¿eh? Ahora ya la tiene posicionada, ¿eh? El visto final que lo tenemos que dar somos nosotros. Esa goma, esa goma... Es una goma para que realmente no pegue contra la pieza. Es decir, que la pieza está bien colocada para el transportista, pero hay que ver que no toque con nada. Y eso lo decide ser... Eso es parte vuestra, claro. Para que no se pueda mover en el transporte de los kilómetros que lleva, porque se puede pegar esta pieza posiblemente tres días en un viaje.